En Ciudad Juárez, México, se escenificó una sangrienta fuga de al menos 24 reos en una prisión de Chihuahua. Un grupo fuertemente armado ingresó y mató a varios custodios. La policía busca los reos fugados casa por casa. La información completa nos las tiene Sandra Arguelles desde la Ciudad de México. Ciudad Juárez amaneció bajo fuego este primer día del año. Un comando armado ingresó al penal de Chihuahua para rescatar a varios reos. La verdad estoy muy preocupada y muy asustada porque algo le puede haber pasado a mi hijo. Espero en Dios y esté bien. Esto ha dejado un saldo preliminar de 10 custodios asesinados al ser tomados como rehenes. Además de cuatro presos que perdieron la vida en distintos enfrentamientos dentro del penal y 24 reos que lograron escapar. Esto no fue los justos internos poniéndose de acuerdo para salir el día de visita ayer. Esto es un esfuerzo que se hizo en coordinación con apoyo de gente afuera. La fuga se dio durante la hora de visita por lo que cientos de familias entraron en pánico y corrieron, lo que fue aprovechado por los reos para confundirse entre la población. Ninguna autoridad oficial se ha acercado a nosotros a darnos ningún tipo de información. Aquí vamos a permanecer. Dentro del reclusorio los internos amotinados quemaron colchones, ropa y muebles mientras escuchaban disparos. Policías municipales realizan cateos en varias casas cercanas al penal para encontrar a los reos que escaparon. Hubo algunos enfrentamientos en la ciudad derivado precisamente de esta fuga. Murieron algunos delincuentes, tres delincuentes, hay cinco detenidos. La Fiscalía del Estado informó que la situación se encuentra controlada y que se iniciaron con las investigaciones para conocer el recuento de los daños. Y es que el Cerezo 3 es un penal fronterizo clave para la delincuencia organizada, por lo que posiblemente quien esté detrás de estas agresiones sea el grupo criminal Los Mexicles que opera en la zona. Los Mexicles es una pandilla integrada principalmente por migrantes mexicanos deportados desde Estados Unidos y se les considera criminales altamente violentos. Estarían peleando el control del penal por reclutar a jóvenes delincuentes, por lo que autoridades pidieron a la población no salir a las calles y mantenerse atentos de la información oficial. Desde la Ciudad de México, Sandra Arguelles, Univisión. Gracias por ver el video.